Bueno, Jorge, yo creo que ya tenemos la comunicación con RPTV. Demos el saludo desde aquí en nuestros estudios de auxiladora 106.4 a este interesante trabajo que hacen en la oficina RPTV con los muy buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros? Este es el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV para hoy miércoles 22 de noviembre de 2017. Soy Carlos Armando Gómez y arrancamos con toda la información. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA adelantó el taller técnico y científico de actualización en suplementos dietarios con autoridades internacionales representados en la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, ALANUR. Precisamente la presidenta de esta institución, Mariana Alegre, resaltó la importancia que tiene para Colombia conocer las prácticas que a nivel mundial se maneja respecto al tema. Escuchemos. El marco de la cooperación de ALANUR, que es la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, para que Colombia pueda enderezar los temas de suplementos dietarios que se están platicando en la Alianza del Pacífico, para que se pueda conocer las mejores prácticas internacionales en Latinoamérica y también con expertos internacionales, y para que se pueda finalmente encontrar un marco regulatorio que sea apropiado tanto para Colombia, como para los países involucrados en la Alianza del Pacífico. Y hasta aquí el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Noticias RPTV. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.